Fueron cuatro días de un encuentro con muchos compañeros y compañeras de organizaciones latinoamericanas, argentinas, nacionales, con actividades en el barrio de La Boca que están sufriendo un nivel de expulsión muy claro, intentando conciliar a partir de ello con las autoridades del gobierno de la ciudad para generar un espacio de trabajo. Es uno de los logros que ha tenido sin dudas este encuentro. Y bueno, recién el panel de cierre con la presencia de Francisco Durañona por parte de San Antonio de Areco, con la presencia de Martín Piaggio por Gualeguaychú, la de Gustavo Mereya por Río Grande, con la presencia de la secretaria también de Desarrollo Social del municipio de Rosario, porque no pudo venir Mónica Fein, estaba Silvana Pesano que es directora de Aprendimiento Urbano de Montevideo y Claudio Scioli de UNO Habitat. Las organizaciones, estamos aquí justo para decirle a los gobiernos que nos escuchen, porque obviamente este encuentro en el que ustedes están presentes es un encuentro que se construyó con el objetivo de hacer escuchar la voz de las organizaciones que no fueron invitadas al espacio oficial de las ciudades frente al G20. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay mucha propuesta. La gente vive en los territorios, lo vive todos los días, las violaciones a sus derechos, la especulación, los desalojos, y claramente se organiza, se organiza incluso en ausencia de Estado, se organiza haciendo red, se organiza haciendo propuestas. Un balance absolutamente positivo, encontrarse, dialogar, conocer experiencias de los propios, además, movimientos sociales, las organizaciones, la verdad, desde nuestro lugar absolutamente enriquecedor. Fue un panel muy interesante porque uno a partir de allí reconoce que hay políticas públicas que se están llevando adelante en pequeños municipios que claramente tienen otra escala, pero que van en el tren de garantizar derechos. Y nosotros que estamos acostumbrados en estas megaciudades a ver cómo resistimos, esos derechos no son violados, hay pequeñas experiencias en nuestro país que son muy esperanzadoras. Y la idea es que los gobiernos abran reales espacios de construcción colectiva, por así decirlo, de escucha de la ciudadanía y tengan la sensibilidad de entender que los problemas de la ciudad no se resuelven exclusivamente con expertos y expertas. Creo que hay nuevos gobiernos que, no sé, por ejemplo, los del nuevo municipalismo, que no son solo los españoles, son gobiernos también, algunos de la región, otros que están incluso en los Estados Unidos, en otros lados, que están intentando implementar una participación más real, más eficaz, una participación que no es exclusivamente de membrete, de nombre, sino que tiene que ver realmente con la cercanía, con la gente, con los territorios. Y entonces es eso, o sea, que los gobiernos se abran a esa posibilidad, que den espacios. Acá se está solicitando al gobierno de la ciudad, por ejemplo, que abra una mesa para discutir el problema de la boca y que sea una mesa en la que todos y todas participen, que, por ejemplo, no se trata de que el gobierno vaya a hablar con un habitante por acá, con una vecina por allá y intenta resolver un problema como el de la gentrificación en la boca, que es muy grave, sino una mesa intersectorial donde están todos y el gobierno no aprovecha estos momentos o estos espacios para dividir las personas, sino que realmente construya con todos y todas los afectados.